¡Vamos a la falha! ¡Vamos a la falha! ¡Vamos a la falha! La bomba que estalló La radiación es cosón Y matizan de razón ¡Vamos a la falha! 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 Yeah, yeah, yeah No sé qué es que me frecce de ti No sé qué te hace battar fuerte, mío No te lo derriste, porque yo vivo ya por ti Prima tengo un computer, pero ahora soy tú No sé qué te hace battar fuerte, mío Yo te accederé, romperé y me gioceré con ti Innamorantísimo, imprega de un ostasino Innamorantísimo, el mío cuore parte de ti Innamorantísimo, imprega de un ostasino 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 No sé qué te hace battar fuerte, mío No sé qué te hace battar fuerte, mío No sé qué te hace battar fuerte, mío Oh, 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 oh John Someriganka loves you Ciao Riccione! Buona Vita! ¡Bravo!